Más de 3.500 compatriotas durmiendo en las calles de Montevideo. Más de 3.500. Si hablamos de desempleados, estamos quebrados como país. Porque este largo proceso que arranca ya atrás en el tiempo fue liquidando la otrora fuerte industria nacional que hubo en este país. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!